Grand Theft Auto V sigue fuerte, pero ya hablan de GTA VI. Nosotros lo hacemos de las aventuras conversacionales, que vuelven, y de algunos titulares más en este día. Soy Gustavo Maeso y aquí empieza tu Daily Fix del martes 29 de marzo de 2016. A falta de más contenidos para Grand Theft Auto V, parece que vamos a tardar bastante en ver un GTA VI. Pero claro, no podemos dejar de pensar en el juego que eclipsará a todos los anteriores. Con ese más difícil todavía que se marcan en Rockstar. Y como esto va para largo, nos hacemos eco de unas declaraciones en TechRadar, donde se comenta cierta localización ficticia para un Grand Theft Auto. Ni más ni menos que Tokio, con sus calles llenas de luces, pasos de peatones abarrotados y mucho que copiar. O mejor dicho, reinterpretar. Aunque esto parece que no salió adelante, tras una estancia del equipo de preproducción en la ciudad japonesa y mucho material que debe estar bien guardadito en un cajón. ¿Te gustaría ver un GTA en Japón? Islas tienen unas cuantas, la verdad. Antes de que existieran los gráficos, fue el verbo. El N para ir al norte y luego llegó el escafurcio para usar con el fifurcio y que no pasara nada. Eran los tiempos de las aventuras conversacionales. Unos juegos en los que podías o no haber dibujitos, porque la acción sucedía en el cerebro del jugador. Con gráficos que ni una rade un produjo oiga. Y de esto nos habla la gente de nivel oculto, de la aventura de texto. Pero no de las de los años 80 del siglo pasado, no. De las nuevas. De juegos como Cipher, The Longest Night, Depression Quest, Apartment 613, Redactor o The Domo Boy. Que vuelven al método de antes y nos hacen escribir, leer e imaginar qué pasa ahí dentro. ¿Sientes curiosidad? Pues dale, dale a la web, que ahí están todas las instrucciones. Enige en español. Parece que la política de devolución de juegos en Steam no ha causado demasiado daño. Sí, hay quien devuelve lo que compra, porque no lo considera de calidad. También quien se aprovecha. Pero esto no impide que se vendan cada vez más juegos. Con una lista encabezada por The Division. Sí, también en PC. Y seguida por juegos que quizá no conozcas, como Stardew Valley o el megapresente Ark Survival E-Bord. Que recordemos, ni siquiera es una versión beta del juego. Sigue en obras. No una, sino dos actualizaciones se suman a los parches que vive Street Fighter V en lo que lleva de vida consolera. El exclusivo para PlayStation 4 y máquinas recreativas añade ahora variaciones para su modo desafío. Con demostraciones para cada uno de los 16 personajes y 12 lecciones sobre conceptos clave. Además de esto y otros añadidos, tenemos lecciones avanzadas para quien quiera un poco más. ¿Y qué traerá la otra actualización? Pues el personaje de Alex, junto a la tienda del juego para gastar Fighter Money. ¿Te gusta o prefieres que se centre en el código para jugar online? Aparte de tener The Division por partida doble, en Steam vemos que hay una afición brutal por seguir comprando Grand Theft Auto V. ¿Para qué van a sacar otro pronto si sigas y la cosa? Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en IG en España en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para Xbox One y PlayStation 4.